Ella sabe todo sobre Naasón, quien es la única prófuga en el caso de la luz del mundo desde hace casi 18 meses, las autoridades estadounidenses no han podido capturar a una de las presuntas cómplices del dirigente de la congregación, Naasón Joaquín García. Ella era su asistente personal y su esposo trabajó con un político mexicano que también es feligres de la iglesia, por Isaías Alvarado, Azalea Rangel es buscada por las autoridades de California porque está vinculada al caso de presuntos abusos sexuales dentro de la iglesia a la luz del mundo. Ella era la asistente personal en México del líder de ese culto, Naasón Joaquín García. Sobre ella pesan dos cargos de violación y copulación oral forzada en agravio de una mujer adulta de la congregación. No hay una explicación clara sobre por qué ella sigue prófuga desde hace casi 18 meses, mientras se acerca el juicio contra el dirigente religioso. Se sospecha que se esconde en algún lugar de México. Hay un expediente abierto de la Fiscalía General de República, FGR, que la menciona, aunque la identifica con un nombre distinto al de la Fiscalía de California. Una copia de su pasaporte mexicano que Univision Noticias Revisó indica que su nombre es Azalea Rangel García, pero las autoridades estadounidenses dicen que se llama Azalea Rangel Meléndez, una discrepancia que legalmente le favorecería para evadir su captura. Pareciera que la Fiscalía de California le agregó el apellido de su esposo y cometió un error de heredo al registrar su primer nombre. Esta fugitiva tiene 42 años y su domicilio está en Guadalajara, en el estado de Jalisco, señala el documento. Quienes la conocen afirman que es abogada. La FGR también tiene archivada una copia del pasaporte de su esposo, Gadiel Meléndez Arroyo, otro miembro de la Luz del Mundo y quien fue asesor del senador mexicano Israel Zamora Guzmán, afiliado al Partido Verde Ecologista y también feligres de esa institución evangélica. Gadiel Meléndez no respondió a varios intentos de contactarlo. Se desconoce si Azalea Rangel tiene ya un abogado que la represente en México o Estados Unidos. En octubre de 2018, Gadiel Meléndez firmó un contrato de 140.000 pesos, 7.000 dólares, por sus servicios en esa oficina legislativa, un sueldo que le entregaron en ocho pagos, según informa el Senado de México. Su responsabilidad consistía en brindar asesoría, investigación, recopilación y barra o análisis relacionado al proceso legislativo, describe su contrato laboral, que lo identifica como un prestador de servicios profesionales. Fue este legislador federal quien ayudó para que Nahson Joaquín fuese homenajeado cuando cumplió 50 años en el principal recinto cultural de México, el Palacio de Bellas Artes, en mayo de 2019. Tres semanas después del evento, el máximo pastor de la Luz del Mundo fue detenido por agentes federales al bajar de un jet privado en el aeropuerto de Los Ángeles, acusado de abuso sexual de menores, pornografía infantil, tráfico humano y otros delitos. Se declaró no culpable y sus fieles insisten que su encarcelamiento es injusto. El senador Zamora Guzmán es el feligres de ese culto con el cargo público en México de mayor rango. Es hijo de Rogelio Zamora Barradas, quien era diputado federal a finales de la década de 1990, cuando hubo acusaciones de abuso sexual contra el entonces líder de la congregación, Samuel Joaquín Flores, el fallecido padre de Naasón Joaquín. Ninguno de esos señalamientos llegó jamás a un tribunal en ese país. Rogelio Zamora es ahora obispo y presidente de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México, APEN, un grupo de la Luz del Mundo en cuyos eventos su hijo suele participar como orador. Esa es la influyente conexión política y dentro de la Luz del Mundo que tiene o tuvo a Zalea Rangel. Poco después del arresto de Naasón Joaquín a mediados de 2019, el esposo de Zalea Rangel dejó de colaborar con el senador Zamora Guzmán, según afirmó el propio político a este medio. Desde junio del año pasado me informó que se dedicaría a sus negocios personales y yo respeté su decisión, explicó. El legislador federal contó que es amigo de Gadiel Meléndez desde la infancia y lo describe como un empresario y economista muy trabajador, parentoso, y agrega que es además respetuoso de la ley y comprometido con ayudar a los demás. Subrayó que estudió una maestría en Cambridge, Inglaterra. Sus conocimientos técnicos aportaron mucho durante el tiempo que colaboró con nosotros en mi actividad como senador y, hasta donde tengo entendido, Gadiel Meléndez no cuenta con antecedentes penales, mencionó el senador. Zamora Guzmán evitó comentar sobre la situación legal de la esposa de su viejo amigo, como dijo lo ha hecho con otros de sus colaboradores, porque respetó su vida. Sobre el proceso legal que avanza en California contra el líder de la luz del mundo, este político pidió no apresurar juicios que incitan a linchamientos públicos que enviglecen y afectan la dignidad de minorías religiosas, e hizo un llamado para que se respete la presunción de inocencia de los acusados. Los señalamientos contra Azalea. Las declaraciones de la Fiscalía Californiana sobre la única fugitiva de este caso son escuetas. Los cargos presentados contra Azalea Rangel Meléndez, quien todavía es prófuga de la ley, no han cambiado, indicó la dependencia en su declaración más reciente sobre el caso en octubre, cuando la coacusada Alondra Ocampo se declaró culpable. No tenemos actualizaciones adicionales sobre la acusada Meléndez en este momento, citó entonces. Su nombre fue mencionado por agentes de la Fiscalía en la Corte Superior de Los Ángeles, sobre todo al describir la que sería una de las principales evidencias de este proceso penal. Los presuntos vídeos en los que Naason Joaquín y Azalea Rangel habrían participado en un trío sexual con un menor de era. Esa serie de vídeos muestran un trío sexual entre una víctima anónima y la coacusada Azalea Rangel y el acusado García participando en una conducta sexual en su casa privada en el Templo de la Luz del Mundo en Guadalajara, México, testificó el agente Steven Stover en la Corte Superior de Los Ángeles el pasado 17 de agosto. A la presunta víctima, que tendría 15 o 16 años cuando supuestamente ocurrieron los hechos, le decían el niño en el círculo cercano de Joaquín García, según describió el oficial César Sánchez en su comparecencia en la Corte de Los Ángeles en agosto pasado. La Fiscalía llama a ese menor John Doe 2. Troy Holmes, el oficial de la Fiscalía de California que lidera esta investigación, relató los presuntos abusos sexuales que sufrió una mujer identificada como Jane Doe 5. Contó que fue violada en un hotel de Beverly Hills, California, durante lo que él llamó una demostración sexual junto con las coacusadas Alondra Ocampo y Azalea Rangel. El espectador era el líder de la Luz del Mundo, aseguró el agente. La acusación describe que Azalea Rangel habría cometido dos delitos de violación y copulación oral forzada en agravio de una mujer adulta, Jane Doe IV, en complicidad con Naason Joaquín. Los fiscales alegan que entre el 1 de junio y el 30 de julio de 2015 ambos violaron a su víctima obligándola a través de la fuerza, amenazas o infundiéndole miedo. Xochitl Martín, ex asistente de Naason Joaquín en Los Ángeles, presentó una demanda en una corte federal de Los Ángeles que señala que Azalea Rangel era quien le daba dinero en Guadalajara para que comprara juguetes sexuales, lencería y otra ropa para Naason. Detalla que en ocasiones la forzaron a participar en tríos sexuales con ellos dos y que una vez Naason Joaquín la golpeó severamente porque ella no quiso abusar a un adolescente de 14 años. La presunta paliza le dejó moretones y una pierna lesionada, pero no le permitieron ir a un hospital. Azalea Rangel, Meléndez le proporcionó medicamentos para el dolor a la señora Martín y le indicó a la señora Martín que un miembro de LDM, la luz del mundo, le daría inyecciones, señala la querella. Martín se enteró más tarde que Azalea Rangel supuestamente abusó de ese menor, describe la denuncia. Es leal a Naason y a la iglesia ella sabe todo sobre Naason, dijo una fuente familiarizada con esta investigación que pidió no revelar su identidad porque no tiene autorizado hablar con la prensa. Si alguien sabe que pasaba es Azalea. Rangel Meléndez era la asistente personal de Naason Joaquín desde que le confiaron los templos del norte de México y del sur de Estados Unidos, una región que la iglesia llama jurisdicción norte. Tras la muerte de su padre, Samuel Joaquín Flores, en 2014, Naason Joaquín tomó el control absoluto de la luz del mundo y, por ende, ella subió de puesto en esa iglesia, volviéndose su enlace con los obispos y otros miembros de alto rango. Era su principal administradora, aseguró la fuente, que la cataloga como la número dos en esta alegada conspiración. Era su asistente en todo. Azalea no reclutaba niñas, pero a ella le tenían que pedir permiso para todo, señaló esta persona que afirma estar al tanto de la investigación que se sigue en México y Estados Unidos. Ella nunca va a hablar, solo que vayan por ella a México y la metan a la cárcel, quien, enfatizó, la describe como una mujer calculadora, mandona y quien siempre tuvo el respaldo de Naason Joaquín en cualquier decisión que tomaba. Pero Azalea no sabe más que Alondra Ocampo, porque Alondra estaba en ese círculo desde la época de Samuel, Joaquín Flores, consideró la fuente. En los viajes del también llamado apóstol de Jesucristo solía acompañarle a Azalea Rangel. A ella se le observa en algunas fotos difundidas en las redes sociales, siguiendo a este pastor mexicano o sentada unas filas atrás en sus eventos. Ella entraba y salía. Nunca tocaba la puerta de la residencia de Naason Joaquín en Guadalajara. Era como si estuviera en su propia casa, explicó quien dice haberla conocido hace unos años. Freptia Garajá, el abogado de Alondra Ocampo, quien era asistente de Naason Joaquín en Los Ángeles, dijo a este medio que su clienta se refiere a Azalea Rangel como una especie de reclutadora. Ella es leal a Naason y a la iglesia. No huyó de Estados Unidos, pero tampoco se ha entregado, dijo Tiagarajá a este medio. Sabe que si viene a Estados Unidos será enjuiciada. Launda Ocampo de Alondra Ocampo, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!